D-D-D de Ciudad Juárez, Chihuahua, Chihuahua, México, DJ Jude, DJ Jude Y este es el copurrí colombiano, con la tropa estrella De los temas clásicos de Colombia Tropa estrella, tropa estrella, cumbia, cumbia, cumbia Saludos, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua Saludos, Chihuahua, 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 Chihuahua Tropicali colombiano Vamos bailando, vamos bailando Y vamos gozando Repica los cuerdos Chano, Chano Pégale, pégale, pégale Para toda la raza Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Se pierde la vaca, ¿quién me la paga? Y se baila en todo Texas Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mis verdes palmeras Lleva el aroma de rosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia de mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Sáquenla a bailar mi compa Sáquenla a bailar Y sigue, y sigue Sigue la cumbia Ah, corregida y aumentada Se oye el lamento, el lamento de la cordillón Pa' que la goce, pa' que la goce y la baile Sigue la cumbia de mar, cumbia sabrosa Y sigue, y sigue, y sigue Sigue la cumbia de mar, cumbia sabrosa Sigue la cumbia de mar, cumbia sabrosa Sigue la cumbia de mar, cumbia sabrosa Se metió su par de tragos Porque Rosita lo dejó Hay de razón Y buscate al baile checo Se metió su par de tragos Porque Rosita lo dejó Hay de razón Para la chica, chica que 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 Para la barra, no va a ser padre Para, 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 pregúntale a su madre Sigue la baisa, fíjico, tío, ningún Lo claro, no es complicado Es una máquina de amor Y que simple puede ser el canto Y tomar a mujer Para todas esas chicas que no ven a querer Es decir, González Al baile checo Se metió su par de tragos Porque Rosita lo dejó Hay de razón Es decir, González Al baile checo Se metió su par de tragos Porque Rosita lo dejó Hay de razón Y esto que le presentamos Fue el popurrí colombiano De la propia estrella Y andale para que lo baile mi gente Es el popurrí colombiano Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana Cuando estaba en un baile me encontré bailando a una paisana De repente le invito a la pista a bailar música tejana De repente me invito a la pista a bailar música tejana Y yo le dije que le encontré bailando a una paisana Solo Y en colombiana Y yo le dije que le encontré bailando a una paisana Solo Y en colombiana Que tú la bailas con sabrosas ganas paisana Y en colombiana Que tú la bailas con sabrosas ganas paisana Y en colombiana Oye, oye Es la tropa estrella Pero Puro ritmo y sabor Ritmo y sabor Cumbia En mi golfaz Juan Trujillo Saludos Cumbia Cumbia Vienes, negras, cuahuiles Certo ritmo Este es la cumbia variante Este es la cumbia latina Este es la cumbia variante Este es la cumbia latina La expogramos de Colombia Para el Japón y la China Este es la cumbia variante Este es la cumbia latina Este es la cumbia variante Este es la cumbia latina Chinito querer bailar Claro Es la tropa estrella En el estilo tropical colombiano Chayuyuy Sigue, 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 sigue Y a ver que le parece este ritmo y sabor Cumbia, cumbia Y en Texas López, San Antonio Puerto Arturo San Ángelo, Sonora ¡Saludos! Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Iba caminando por las calles de mi barrio Y una morena se me acercó Y quiere que le canten el oído Cumbia, luna, luna del sol Y quiere que le canten el oído Cumbia, luna, luna del sol Cumbia, luna, 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 cabellera Con lo que digo, digo, digo lo que quiera Pa' su papá dentro, vamos pa' afuera Ahí platiquen conmigo con la luna y bonera Pa' ir a la renta, conmigo con la luna y bonera Pa' su papá dentro, vamos pa' afuera Cumbia, luna, luna, cabellera Y con lo que digo, digo, digo lo que quiera Y llegó la tropa estrella, claro, se oye, se oye Y para la república mexicana, la internacional, tropa estrella ¡Ey! Con ya lunera, en casa cabelera, digo lo que digo, digo lo que quieras Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera, país de rica, copia con la limón y monera Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera, un día lunera, en casa cabelera Digo lo que digo, digo, digo lo que quieras La Internacional Tropa Estrella ¡Este es el sonido! Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame el agua a charata, écha la cumbia del chango Échame ya los timbales, écha la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango Este es el ritmo, este es el ritmo, cheque usted Chalo, 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 chalo Suenan los cueros Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Échame el agua a charata, écha la cumbia del chango Échame ya los timbales, écha la cumbia del chango Échame el chango, échame el chango, échame el chango Música 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 Este es el ritmo y el sonido Trupa estrella Todas las mañanas cuando el pájaro se encontre Por todas las costas de mi tierra se abanera Todas las mañanas cuando el pájaro se encontre Por todas las costas de mi tierra se abanera Canten el monte en la pava congona Oye su lamento y se aporte la ladera Canten el monte en la pava congona Oye su lamento y se aporte la ladera Y nos vamos Bailando por todas las orillas Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando a bailar el meneíto Todos llegaron a bailar el meneíto Vienen llegando a bailar el meneíto Alza los brazos, hacia los lados Tu cinturita mueve, tu cinturita Tu cinturita mueve, tu cinturita Tu cinturita, tu cinturita, tu cinturita mueve Tu cinturita, tu cinturita mueve Oye piedra negra, este es tu ritmo Tu cinturita, tu cinturita mueve Este cume que yo te traigo tiene ritmo Este cume que yo te traigo sí que tiene sabor Porque se siente, si se siente Este cume que yo te traigo está caliente Porque se siente, si se siente Este cume que yo te traigo está caliente Para que como la bailen y la bailen con sabor Ven y mule aliento cuerpo mami Ven y mule aliento cuerpo mami Vá tal otra vez Si te tengas lo que traigo no tienes que disfrutar Mámelo, mámelo, mámelo Mámelo, mámelo, mámelo Mámelo, mámelo, mámelo Mávelo, mámelo, mami sin parar Música En Ciudad Juárez y El Paso En Ciudad Juárez y El Paso Están al ritmo de Están al ritmo de DJ Jude DJ Jude